Y hay quienes dicen, hay quienes dicen y un amigo mío muy preparado que es juez y que ha demostrado cuando lo han interrogado, lo han cuestionado, lo han evaluado en su aspiración de juez de la Suprema Corte de Justicia y me consta que en una ocasión lo vi con más de 17 preguntas, todas puntuales y la contestó de manera cabal y resulta que gente que usted lo vio tartamudeando, mostrando poca capacidad, poco dominio de la materia eran los escogidos, porque dicen que eso, la mojigatera, y ese juez salió tan frustrado de ahí porque aspiró dos veces, que me dijo yo no me pongo jamás, y mira yo en la última aspiración quizá un error mío, quizá le dije magistrado aspire, me dijo yo no me pongo de mojigangas más porque eso no lo evalúan en base, eso ya lo tienen incluso elegido y ponen ese grupo de gente de mojigangas, una verdadera mojigatería, amen para decir que no, porque nosotros lo hicimos público sí, para decir eso, para llenar requisitos para llenar requisitos, ni más ni menos bueno pues, vamos a esperar, la expectativa ya en los próximos días ya será escogida la Junta Central Electoral que la sociedad ha estado reclamando que sea con personas que no tengan esas vinculaciones directas sí, con los partidos, que no sean dirigentes políticos porque político es todo el mundo y todo el mundo de una u otra manera aunque no sea partidista puede tener una simpatía, yo creo que pero ya usted siendo un dirigente político que ha tomado partido yo creo que ahí es correcta la sugerencia que distintas instituciones han hecho sobre eso bueno men, y es penoso una persona se tiró del 14 pisos de Huacá ayer porque lo cancelaron usted se recuerda men que yo dije aquí que iba a haber gente que esas cancelaciones lo iban a poner loco usted se recuerda que yo lo di aquí y narré un hecho que vi lo narré en par de ocasiones que vi en el ayuntamiento de la capital gente que no se preparan para las cancelaciones se aferran a los cargos se aferran y entonces cuando le... esa cancelación lo pone loco lo frustra y creen que el mundo se va a acabar es igual que los guardias y los policías cuando todavía teniendo cierta edad productiva lo cancelan y lo retiran se ponen al borde de la locura pues ese muchacho se tiró y que pena dejó una carta de crítica un video eso es la falla de un sistema en que el mayor empleador en este país es el estado y porque en el sector privado casi sacarse una lotería también conseguir un empleo y entonces hay gente que se hacen de una profesión y le pasa un tiempo y no consiguen empleo yo conozco muchísimos ingenieros que andan por ahí divagando pero yo conozco ingenieros que lo que preparaban era JUC sí 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 es verdad es verdad miren entonces qué penoso eso fue una tragedia en el día de ayer que deja dicho la situación que padece el país en términos de empleomanía señores y dice un informe en el día de hoy que en interés de la deuda pública que tiene de la república dominicana se van a pagar casi el 20% en intereses sin contar capital o sea de los gastos que va a tener el gobierno interno de cada 100 pesos 20 pesos son para cubrir los intereses ahí no se habla de capital los intereses estamos ya en un endeudamiento que está en 60 62% del producto interno bruto eso es muy alto eso ya llega a una zona que se llama peligro eso es peligro cuando un pequeño país porque hay países como Japón que deben el 200% su deuda pero Japón tiene una riqueza una riqueza amplia con que cubrir ese endeudamiento y otros países los Estados Unidos es mayor que mayor deuda tiene pero que resulta bueno Japón y Estados Unidos pero esa gente tiene una riqueza fabulosa no es lo mismo un país que tenga riqueza a un país que no tenga tanta riqueza y el tope que han puesto como algo normal es en 35 ya de 38% ya hay problemas y estamos en el 60% de modo que me preocupa esa situación bueno men y el presidente de la república Luis Abinader va a hablar esta noche a partir de las 9 de la noche todo el mundo va este discurso lo va a ver mucha gente porque la gente está a la expectativa a ver con que viene Luis hay mucha expectativa porque déjeme decirle se están cometiendo mucha locura entonces el gobierno ha querido implementar un presupuesto con una serie de impuestos que golpean duramente la clase media y los sectores más pobres lo golpean de manera directa el bolsillo de los pobres y de clase media entonces no se ve real y efectivamente una actitud de disminuir el gasto y el despifarro el gasto superfluo e innecesario y despifarro y entonces uno queda asombrado cuando uno ve que el ministerio de educación que tuvieron que echar para atrás porque son la gente que más meten la pata y de inmediato por suerte eso que ellos rectifican que no se quieren imponer a la fuerza a la mala como ha sucedido con otro gobierno y el mismo gobierno pasado ellos echan para atrás eso eso tienen de bueno porque no hay nada que no tenga algo de bueno que no nada bueno que no tenga algo de malo ni nada malo que no tenga algo de bueno o 700 mil pesos en medio de esta situación y usted pidiéndole sacrificio a la población a invertir lo que en orquídeas para adornar el despacho del ministro de educación pero es loco que nos estamos volviendo es que perdimos el juicio entonces esa gente criticaban al gobierno anterior lo criticaban por el despilfarro pero ellos están haciendo lo mismo y como usted le justifica a un pueblo que pague impuestos y entonces usted tiene que decorar un jodido de pacho con orquídea nada más aparte quizás de las otras cosas no así no pero por eso es que la gente reacciona es por eso que la gente reacciona y le voy a decir lo siguiente el pueblo no está dejando pasar una sola es al acecho que está ahí no están locos por tirarse a la calle y se van a tirar a la calle se van a tirar ustedes lo verán se van a tirar porque son tanta la locura tanta la locura y como que no hay esa competencia no hay ese que mira hasta la esposa del presidente tiene que convertirse en vocera porque al presidente los voceros del gobierno lo están dejando solo Luis Abinader tiene que estar hablando cada rato el sábado Luis Abinader habló y hoy jueves cuatro días después está hablando y usted no ve esos voceros en eso el PLD tenía una ventaja el PLD sabe manipular y sabe acondicionar y no se le llamaban rebuses por eso sabe cómo entretener sabe cómo entretener la gente y un tema te lo cambiaba y te metía otro y te adocenaba oye y con todas esas bocinas paga que te te sabían utilizar la situación mira pero esto no esto lo cogen es a manos peladas con el pechazo y va a haber un lío de marca mayor va a haber un lío eso no lo despinta nadie ustedes van a recordar de mí eso no lo despinta nadie ese lío yo no sé cuándo va a ser pero ustedes ustedes lo van a ver yo no sé cuándo va a ser porque viene una situación por ejemplo mira Luis Abinader ya dijo que esos programas de fase 1 y fase 2 son insostenibles cuando en diciembre quiten eso que entre enero ustedes verán ya esa gente acostumbrada que le estén dando ese dinero ya Luis Abinader dijo o el gobierno dijo que la famosa doble usted se recuerda que Luis Abinader en campaña dijo que iba a doblar la cantidad de dinero de la tarjeta no hicieron comerciar hicieron tarjeta ya no ya di que comer primero y que ellos van a aumentar buena tarde bien gracias un placer bendiciones hermano que dice que ese hermano que tiene que ocupar ese ahí como dijo que ese de la valla de ese hermano que tiene que ocupar ese cuerpo ahora como de decir esa gente está renta así mismo es Agustín se lo estoy diciendo tengo 10 se lo estoy diciendo con tiempo ustedes lo verán lo de Jorge Blanco va a quedar chiquito igualmente gracias Agustín igualmente para ti lo de Jorge Blanco va a quedar chiquito para lo que viene ustedes verán buena tarde buena tarde bien un placer un placer igual hermano hermano que es lo que está pasando con el de norte que aquí en Cenovil la luz dura horas y horas y no la mandan Omar y los recibos llegan de infarto hermano de infarto mejor no les digo nada mira eso que él dice el PRM y Luis Abinader le prometieron un cambio que eso no iba a seguir entonces como siguen los apagones y siguen lo que ellos criticaban porque por eso es que hay que ser coherente se criticaba eso al gobierno del PLD con justa razón pero entonces usted que habló de cambio tiene que cambiar esa situación no puede venirle a la gente con mire el gas le han bajado 20 cheles después que Luis Abinader es presidente usted tiene que mostrar que realmente se ha producido un cambio que realmente se ha producido un cambio un cambio que la gente lo perciba